Muy, muy buenas noches, muy buenos días de nuevo Metrópolis con ustedes como ha estado Desde 1998, ya la rutina comenzó desde el lunes pasado y después del azueto santo Un fin de semana, porque realmente es un fin de semana Que tiene poco de santo y mucho de profano Pero que permite descansar, permite reflexionar Y permite desafortunadamente constatar que no hay manera de controlar Los accidentes de tránsito en la República Dominicana Menos el consumo de alcohol para niños y adolescentes Eso está prohibido, pero este es el país donde lo que está prohibido está permitido Y no importa nada, no hay consecuencias Por eso hay niños y niñas traficando con sustancias controladas en las esquinas de los barrios Niños que dicen que venga con Ani Y están con el tabaco, bueno no el tabaco, con la marihuana Entonces eso ocurre Se hace el trabajo indudablemente Hay que felicitar a la defensa civil, al COE Pero no aprendemos Y no aprendemos porque no hay sanciones Y como no hay sanciones Y como yo digo, yo resuelvo Entonces el saldo de muertes después de la Semana Santa Igual que después de los fines de semana largo Igual que después de las vacaciones navideñas Es estremecedor Pero algo más Ya no solo ocurren los accidentes En esas situaciones especiales Nosotros tenemos todos los días accidentes Esta semana hubo tres casos sencillamente dramáticos El de los dos vehículos que chocaron de frente En Piedra Balanca, Bonao Y el saldo fue sencillamente dramático Incluso con niños involucrados Con niños muertos Pero el otro caso terrible Fue el camión que perdió el control de los frenos Y entró en una escuela Y los niños Que todavía no habían sido Estaban despachados, exacto Pero no habían Los padres no lo habían ido a buscar Estaban ahí Y resultaron afectados Eso estruja el alma Como si fuera poco En la mañana del día jueves Un camión Perdió los frenos O perdió los frenos No, estaba conversando con alguien Que sabe de esos asuntos En este caso Apretó el acelerador En lugar de los frenos Y entró Al centro De rehabilitación Que está ubicado En En las palmas de Rera ¿Verdad? Y mató A dos pacientes Que estaban ahí Entonces Esto es sencillamente Para provocar Pánico En el país Pero Y ese es un tema Que vamos a A tratar Cuando hablemos Del desastre carcelario Recordemos Que la narrativa Del cambio Ha sido tan perfecta Ha sido tan bien diseñada Que hemos creído Que el único problema Que tenemos en el país Es el problema De los ladrones De la gestión pasada Eso es lo que nos provoca Desvelos Lo que nos mueve Lo que nos hace vestir Ya no de verde Sino de azulito Mira que estoy vestida De azulito Y gritarle Ladrones Ladrones A todas esas personas Que casualmente Pertenecen a la administración Anterior Y al partido Que gobernó En el pasado No a este Y a propósito De ese detalle Del Ministerio Público Independiente Cuando comentábamos El caso Calamar Antes De las vacaciones Nos llamó La atención Que el sujeto Citado Por los delatores Delatores Para no decirle Chivato O informante El concepto Delator No está tipificado En el código Procesal penal Se habla de imputado Que colabora Pero son unos chivatos Porque estos señores Se atrevieron A decir Todo lo que habían Hecho con otros Pero ellos Están mirando Desde afuera Lo que estaba Ocurriendo Con parte De su patrimonio Intacto Entonces Llamaba la atención A quienes observamos Con cuidado La situación De la independencia Y de ese desastre De depredación Del pasado De presuntos Culpables No de presuntos Inocentes Nos llamó la atención Que Sergio Moya Era citado De manera Recurrente Por los soplones Todos ellos Hablaban Y decían Que Gori Que Gori Que Gori hizo Que Gori diseñó Que Gori tenía Los contactos Y oh sorpresa El diputado Gori Del partido Revolucionario Moderno No fue Tocado Por la PEPCA No fue Mencionado Por la PEPCA No le preocupó A la PEPCA Ni provocó Esos discursos Apocalípticos Que dicen Los gestores De la PEPCA Que la verdad Que cuando uno Escucha a esas personas Referirse a esos sujetos Que valen nada En la República Dominicana Se dice Caramba Pero cuánto compromiso Con la patria tienen Pero Cuán Inclinada Está la balanza Parecería Parecería Que se sintieron Presionados En la Inmutabilidad Prístina De la PEPCA Y ahora Solicitaron La investigación En contra De Gori O para determinar Si Gori Serio Moya Tiene alguna Implicación En este caso Citado Es decir Los delatores Citaron a los que están Implicados En el caso Y por eso A todos se les buscó De madrugada A todos se les apresó A todos se les Impuso medida De coerción A dos se le envió A Najaya Sin embargo Los delatores También mencionaron A Gori Pero Gori Se quedó Tranquilito Incluso El hombre Que tenía Cien ausencias O que tiene Cien ausencias En la Cámara De Diputados Convocó Una rueda De prensa Y dijo Que le probaran Que él estaba Involucrado Después Se encargaron Las redes De publicar Fotos De Gori Con sus compañeros De partidos De partido Con su compañera De partido La senadora Del distrito Pero ahora Ya se designó Un juez De instrucción Especial Y parece Que Gori Va a ser Investigado Vamos a esperar Que ocurre Con Gori Y el caso Calamar Y esa es la ventaja De tener Tanta credibilidad En la opinión Pública Y esa es la ventaja De ser Tan apreciado Por la colectividad Entonces La PEPCA Actúa Conforme A lo que le demanda Esa población Que necesita Justicia Que necesita Que a tantos ladrones De la gestión Anterior Se le someta A los de ahora No Eso serán Después Del segundo Período Que quizás Se encargue La PEPCA De sus casos Del mismo modo Apareció Otro individuo Supuestamente Involucrado Y él le pidió Una cita A la procuradora Fue Y quizás Se le respeten Los derechos Que a los demás No se le respetan Así comienza Así comienza Así comienza Metrópolis Con muchas Informaciones Con todos Los comentarios Habituales Y no podemos Dejar de mencionar El cumpleaños De don Rafael Solano Sánchez Rafael Solano El hombre Que dirigió La orquesta Angelita Cuando apenas Tenía 21 años El niño Prodigio De Puerto Plata Que todos A todos Admiraba Que descubrió En el coro De su pueblo Que podía tocar Y siguió tocando Hasta hoy Ese hombre Celebró 92 años En compañía De artistas De amigos De familiares Y gozando De salud Y del aprecio De su pueblo ¡Felicitaciones! Ser dueña De su amor Pero si algún día Decides Darme su corazón Confieso Vida mía Que sería feliz Teniéndote bien Cerca De mí Hasta morir Porque te quiero Te quiero Te adoro Te adoro Mi Dios Gracias por compartir La alegría De este 10 de abril Por atender El llamado Para celebrar La vida Del maestro solano Escuchando Junto a él Algunas De sus canciones Si tú Me quisieras Vinieras conmigo Y juntos Viajáramos A un puerto Escondido Y me dejeras Constantemente Que tú eres Mía Y me besaras Ardientemente De noche De noche De noche a día Si tú me quisieras Quisieras Lo mismo Lo mismo Que el día Del sitio Escondido Y me llamaras El 10 de abril De cada año Aniversario De las horas Más Más Felices De amor Que yo he pasado Si tú Me quisieras Vinieras Conmigo Y juntos Viajáramos A un puerto Escondido Y me besaras Y me besaras Constantemente Me llamaras De noche a día Y me besaras Ardientemente De noche a día Si tú Me quisieras Vamos a cantarla Hicieras Lo mismo Lo mismo Que el día Del sitio Escondido Y me llamaras El 10 de abril De cada año Aniversario De las horas Más felices De amor Que yo he pasado Que yo he pasado Felicidades Felicidades maestro Felicidades maestro Felicidades Déjame decirte algo Yo he pensado Oye Pero por amor Está cayendo ¿Cómo va a ser? Óyeme Tú sabes que con el cumpleaños Y antes del cumpleaños Me ponen La gente Me felicita Me llamaron Por ejemplo De Madrid Un tiempo cantando Nada de por amor Pero por Dios Porque es el 10 de abril Maestro Celebro tu cumpleaños Tan pronto Vi asomar el sol Y en este día glorioso Pido su dicha al Señor Porque lo he considerado Como el regalo mejor Toma mi abrazo Yo tu amigo soy Y mucha felicidad Toma mi abrazo Que yo te doy Y mucha felicidad ¡Felicidades! Una noche cualquiera Un avante se entrega Al maestro Solano Que estuvo con nosotros Hace unos años aquí Y produjo Un programa Sencillamente Antológico Para guardar Y nos dice Carlos Polanco Que está por aquí Para la historia Hacemos una pausa Smerling Rosario Y cuando regresemos Vamos a hablar De un asesinato Que se pudo evitar Pero no se evitó El caso De Chantal Jiménez Es así En el país Nos conmovemos Por situaciones Por etapas Por acontecimientos Hasta hace unos meses El tema La conmoción Era La provocaba El caso De la joven Que fue Invitada Por su maestro Seducida Violada Por su maestro A menor de edad Y murió Todavía no se sabe Qué pasó Entonces todos los días Durante un mes Hablamos de ese caso Y nos pensamos Mejor sociedad Criticando aquello El irrespeto A los menores El abuso De este profesor Violador Abusador De menores Y ahora Durante los días Finales De Semana Santa No A mitad de Semana Santa Gracias Ocurrió el caso De Chantal Jiménez Y hasta hoy Es un caso Que sigue Comentándose Nos damos golpes En el pecho Decimos que Qué barbaridad Volvemos A victimizar A la víctima Volvemos A exponer Unas teorías Como si todos Fuéramos expertos En violencia En derecho En Conducta Intrafamiliar En amores Y desamores Y qué pasa Como no es verdad Que esto se soluciona Por decreto Como es incierto Que el presidente O la procuradora O la ministra De la mujer No pueden Decir A partir de mañana Los hombres No pueden maltratar A las mujeres Como eso es incierto Aquí Y en Dinamarca Se han establecido Establecidos Unos protocolos Para que cuando Ocurra Una denuncia O una querella Por casos De violencia Entonces Se cumplan Unos procedimientos Tendentes A presentar A la víctima La violencia Esa es la premisa Fundamental No volver Y decir Porque los hombres Tienen a las mujeres Como mercancía Y que los hombres Como la mantienen En este caso No se daban Esas premisas Porque la víctima Era una persona Emprendedora Tenía patrimonio Y no dependía Económicamente Del asesino Que luego Se suicidó ¿Qué pasó? Ella Presentó La denuncia En la institución Correspondiente Pero pasó Lo que ocurre Aquí Y tengo que Volver a repetir Lo que decía En el segmento Anterior Aquí solo Validamos El sistema De control Criminal El sistema De justicia El sistema Del ministerio Público Cuando apresa A los ladrones A los famosos Intocables Que dijo Palacio Que habían apresado Cuando se inició La operación Calamar Un desliz Político Innecesario Pero uno no puede estar Contenido tantas veces Y Palacio Se Solazó Con este nuevo Procedimiento Que se dirigió Y que tú Ha tenido éxito Hasta ahora Porque tienen a dos Ministros Y a un ex Candidato a la presidencia Encartados Entonces Cuando ocurrió Y no voy a relatar Punto por punto Porque eso Lo saben ustedes Perfectamente Pero cuando Ocurrió el primer Disparo Era para apresar Al sujeto Ese que hoy Está muerto También ¿Por qué aquí Nos reímos Y aplaudimos Cuando a los Presuntos Inocentes Lo privan De libertad Pero aquí Aplaudimos Cuando vimos A Gonzalo Preso Y a Peralta Preso Y a Jean Alain Preso Aquí lo aplaudimos Y estábamos diciendo Qué bueno Por fin El abinaderismo Logró No La independencia Logró Meter preso A esas personas Pero este señor Tenía un arma Y le había disparado A su compañera De vida En el pie Y la había amenazado Y el protocolo Establecido Que no es decir Vamos a esperar Que la educación Cambie La sociedad Dominicana No Como eso A eso se dilata Vamos a utilizar A establecer Para utilizar Un procedimiento Que puede evitar El desenlace Entonces ¿Qué hicieron Las autoridades? No No, no, no Te excusamos Segunda caída Como el viacrucis Del señor Doce estaciones Tiene el viacrucis Del señor Esta muchacha Desafortunadamente Tuvo pocas estaciones Van ante la fiscalía Y el padre De la joven Se inmiscuye Como si fuera Un pleito En el patio Del recreo No están valorando Que hay un tipo Un personaje Que está amenazando Y que tiene un arma Y que ya ha iniciado Lo que se llama En derecho penal Principios de ejecución Cuando le dispara ¿Y qué ocurrió? Que le devuelven El arma Y lo despachan Para su casa A los ladrones Los metemos presos A los ladrones A los desfalcadores Es un peligro Público Porque me puedes Robar el dinero Bueno A nosotros no Es alerar Pero a una persona Que tiene un arma Y que ha amenazado A su pareja Y que le disparó Le falló El tiro Quizás ahí Pudo producirse La muerte Pero lo disparó En el pie Porque el padre Lo despachan Lo despachan Para su casa Día a día Día a día De violencia Porque el asesino Las estadística Las nuestras De muertes Entre parejas De agresiones Entre parejas Son realmente Y que la solución Y que la solución Hay violencia Hay violencia Hay violencia Y que la solución Y que el ministerio público Le exija La formación Y la responsabilidad Adecuada A los representantes Del ministerio público Hacemos otra pausa Esmerlin Para regresar Con la visita De Wendy Sherman Y la situación En las cárceles En la República Dominicana Es muy difícil Establecer Lo que son Los elementos De soberanía Y de independencia Establecidos En el derecho Internacional Público Frente A la primera Potencia Del mundo Digo China compite Naturalmente Que es A nuestro principal Socio comercial Que es Frente a Estados Unidos Desde que se inició La gestión Del presidente Luis Abinader Nosotros hemos tenido La visita De tres mujeres Poderosísimas De los Estados Unidos E incluso Una general Que fue A la frontera A vigilar Cómo iban Los trabajos Y cómo se pasaba Por ahí Cómo vivían Las personas Estaban en esas comunidades Fronterizas También tuvimos Aquella Inolvidable visita De Usra Que eso Trajo como consecuencia Medidas En relación A la comunidad Haitiana En la República Dominicana Y ahora Y ahora Hemos recibido A Wendy A Wendy Sherman Con Bombos Y platillos Menos mal Que alguien De protocolo Que existe Porque uno Nada más cree Que están Los señores Que hacen La estrategia Política Del cambio Y los señores Que se encargan De todo lo que tiene Que ver Con la Con la persecución Exacto En busca De los ladrones Del pasado Qué bueno Que hubo Una atinada Una atinada Referencia A los cánones Protocolares Y que se dieron cuenta Que la señora Wendy Tiene una categoría Que precisamente Se adecua A la visita Que hizo En compañía De la alcaldesa Del distrito De la ciudad Colonial Porque parte De los detalles De Estados Unidos Con nosotros Quizás Porque Siempre Han pensado Lo hemos dicho Muchas veces En la isla Única Indivisible Ellos no nos Conocen Muy bien Aunque la señora Wendy Sherman Dijo que ella Había venido A Punta Cana Y que ella Conoce Las gracias Turísticas Nuestras Eso También olvidaba Nosotros somos Turismo No No corrupción Y el paraíso Soñado Como dice la canción Entonces la alcaldesa Del distrito Paseó con Wendy Sherman Ella se Esmeró Con los elogios Al presidente Abinader Sobre todo Con la lucha Contra la corrupción La independiente Lucha contra la corrupción Y que dirige El presidente Luis Abinader En contra De los señores Del pasado Y las señoras Del pasado Porque soy independiente Visitó A las organizaciones De la sociedad Civil Sobre todo A las organizaciones Que reciben Que reciben El financiamiento Aquí En dólares Para que actúen Conforme a los dictados De Estados Unidos Y también Las que tienen que ver Con Representantes Haitianos Pero lo más importante Del desconocimiento Que O no del desconocimiento Sino Que somos nosotros En relación A Estados Unidos Nada Nosotros no tenemos El tamaño Ni siquiera De un estado De los Estados Unidos Bueno Puerto Rico Es más pequeño Que nosotros Pero es un Un estado Asociado En sociedad Estado libre Asociado Entonces Ella nos donó O el gobierno De los Estados Unidos Nos donó Seis millones De dólares Si fuera en ficción Y en época De la guerra fría Cualquiera Le hubiera dicho Muchísimas gracias Nosotros no necesitamos Ese dinero Pero se acogió Yo creo que Seis millones De dólares Debe tener La fortuna Del presidente En una cuenta Entonces La aceptamos Va a ser Para inversiones En la zona Noroeste Pero algo más Esto ocurre Esto ocurre En la era Del cambio En la era De Biden De los amores No contrariados Con Estados Unidos Porque vamos Muy bien Pero todavía Nosotros no tenemos Embajador De los Estados Unidos Aquí Y tenemos Una embajadora En los Estados Unidos Sonia Guzmán La hija Del expresidente Antonio Guzmán Fernández Pero nosotros No tenemos Embajador De los Estados Unidos Y no nos importa Ni los reclamamos Me dice un experto En relaciones Diplomáticas Pero más político Que diplomático Que eso no importa Porque como ellos Nos consideran Algo muy Muy Inferior Su encargado De negocios Hace el trabajo Y aquel famoso Ex embajador Nuestro Que nos metió En unos líos Realmente Extraordinarios Pero que tiene Excelentes Relaciones Con los grupos Fácticos Que mandan En este país Entonces Ellos se encargan De los negocios Y de hacer Las relaciones Pero Es una situación Un poco Bastante desafortunada E irregular Pero llegó Wendy Sherman Trajo sus 6 millones De dólares La paseamos Por la ciudad Colonial Ella tiene El equivalente En que El organigrama Público De Estados Unidos De una vice Canciller Suerte Reitero Que no nos Equivocamos Y no salió El presidente A pasear Con Wendy Pero a partir De ahora Quizás Tengamos Embajador O embajadora O quizás Esos 6 millones Se multipliquen Reitero Para no ser Mezquinos Ella dijo Que le encantaba El país Que felicitaba Al presidente Por su lucha Contra la corrupción Y que Perdón Que nada Que volverá Por aquí Eso fue Un estornudo Por Todo eso Que trajo Aquí Smerly Por una fiesta Que tiene Bueno Continuamos Ahora Con El sistema Carcelario En la República Dominicana Acaba de presentarse El informe Que demuestra El segundo informe De La Oficina Nacional De Defensoría Pública Que no es El defensor Del pueblo Que no tiene Que ver Nada Con Pablo Ulloa Pero yo creo Que a partir de ahora El defensor Del pueblo Debía ser algo Ya que Quienes tienen que ver Con las cárceles Hacen poco Este informe No solo habla Del hacinamiento Que conocemos En las cárceles Dominicales No solo se refiere A las personas Encerradas Con problemas mentales Con enfermedades Terminales No solamente Se refiere A las situaciones Infrahumanas Que hay En cada uno De los recintos Carcelarios Sino A la extraordinaria Cantidad De presos Preventivos Que tiene El sistema Judicial Ese independiente Que es ahora La joya De la corona Un sistema Viejísimo Porque todos Los que están Ahora protagonizando Las cruzadas Éticas Tienen más De 40 años En el servicio Público En el ministerio Público Pero la verdad Que la reflexión Principal Cuando uno lee Estas 200 Y tantas 280 Y tantas Páginas Es ¿A quién le pedimos Que cuentas Por esta situación Carcelaria? Ah, lo que iba a decir Que además Desde ahí Se cometen Crímenes Y delitos Porque nadie Controla eso ¿Cómo lo pueden Controlar? Si un espacio Digno Ahí adentro Cuesta 75 mil pesos Y la familia Tiene que buscarlo Para que puedan Poner un colchón Ahí adentro Pero es que no Lo está diciendo Un enemigo Del gobierno Ni lo está diciendo Un enemigo De la independencia Como pasó Con la encuesta Gallup Que quien criticaba El desliz Del amigo Rafael Acevedo Se convertía En un enemigo No Esto es un informe Hecho desde adentro Es desde adentro Que están exponiendo Lo que está ocurriendo En las cárceles Dominicales Con una agravante La arrogancia La vanidad La propensión ética De un grupo De escogidos Y de escogidas Se niega A utilizar Las parras Y la cárcel Que hay en San Juan de la Maguana Porque eso lo hizo La administración Anterior Y todo lo que hizo La administración Anterior Aunque se desplomen Millones De dólares No puede ser Reivindicado Así como Esta administración La del ministerio Público Le ha cambiado Los nombres A todas las instituciones Para que no quede Nada del pasado Se pueden Morir Los privados De libertad En la victoria En Asua En Puerto Plata Que estaban Que estaban a punto De terminarse Pero lo que queremos Es que todo el pasado Sea sancionado Sea sancionado Y olvidado Mientras tanto ¿Qué vamos a hacer Con esas personas Privadas de libertad? ¿Qué vamos a hacer Con esos almacenes De dominicanos Y de dominicanas Que no tienen Ninguna posibilidad De cambiar Su conducta? No tienen Ninguna posibilidad De reivindicarse Por las condiciones En que están viviendo Vamos a mezclar Fantasía y realidad Hace unos años Hubo un director Y guionista Director de cine Guionista Dominicano Que entró a la victoria Y filmó La película Los carpinteros Es medio Nosotros pensamos Aunque conocemos Muy bien La realidad Que a partir De esa exposición De cómo Viven Los dominicanos Y las dominicanas Ahí El 60 El 70% Sin sentencia Definitiva Nosotros pensamos Que por lo menos La comunidad Se iba a sensibilizar Pero no pasó Y ahora Con este informe El segundo Que se hace En la época De la independencia Yo creo Que eso Se va a ir Guardando Aunque Uno de los integrantes Del Consejo De la Defensoría Pública Que tiene mucha presencia Mediática Por su condición De vicepresidente Ejecutivo De la Fundación Institucionalidad De Justicia Finjus Servio Tulio Castaño Susman Se ha dedicado A presentarle El informe A la policía Entonces Quizás Con el compromiso De Servio Tulio Esto Por lo menos Provoca una preocupación A unas autoridades Que por el tiempo Que tienen Conociendo esa realidad A algunos ingenuos Incautos Prevalidos De la sensibilidad Ajena Creíamos Que era el primer problema Que iban a resolver Pero se llegó ahí Con otra agenda Con otro guión Y ese es el que Se está cumpliendo Y de nuevo La pregunta ¿Usted sabe De quién Es responsabilidad El sistema carcelario En la República Dominicana? Sí De esas mismas personas Que ahora tienen Tanta credibilidad Pero ojo La PEPCA No es El Ministerio Público Tiene otras funciones El Ministerio Público La Procuraduría General De la República Debeía Ocuparse Del drama carcelario Ojalá Los consejeros Y las consejeras De esas personas Que están ahí Logren Que Aparte de manejar La prensa Y decir no, no, que no Y hablar de De la historia Y de la bondad Y de la Del Del asunto ético Pero ojalá Esos mismos asesores Esos mismos consejeros De esas personas Le digan Que miren Para las cárceles Que ya Roberto Santana Lo había dicho Y Roberto Santana Era una mano derecha De la anterior procurador Y mano derecha Izquierda De la actual Y fue Roberto Santana Paradójicamente Que denunció Hace un año Dos años Lo que ocurre En las cárceles ¿Y qué pasó? Desde adentro Él lo dijo No, después vino Una comisión De los mismos amigos Del grupo de honorables Fueron a la victoria Personas Una señora Muy dignas Muy Puras Y dijeron Bueno Que se van a ocupar Lo inmediato Que se vio Fue habichuelas Condulce En Semana Santa Preparémonos Para una cena De la mitad Vergüenza Debía tener La comunidad De la situación Del sistema carcelario En la República Dominicana Y parece Que nos están Percatando Porque en la rendición De cuentas De la procuradora Era todo Optimismo Era todo Así como hace El presidente Abinader Nosotros estamos Viviendo en un paraíso Y que no se dé cuenta Se está perdiendo Del paraíso Ahora vamos a escuchar A Tayana Mora Rámez Con su Aready Para exportar Adelante Esmerly Es un buen momento Para las relaciones De la República Dominicana Con el Caribe Muy buenas Yo soy Tayana Mora De Next Consulting Y hoy vamos a hablar De uno de los mercados Principales De la República Dominicana En el Caribe Pero estamos En un buen momento No solamente Por lo que vamos a hablar hoy Que son las relaciones De la República Dominicana En Jamaica Sino también Porque otras acciones Como la creación De la Cámara De las Islas Turcas Y Caico En la República Dominicana Como la próxima misión Que va a tener Trinidad de Tobago En la República Dominicana Muestra que hay interés De ambos lados Para que se avance En los temas De comercio En todos estos mercados Que yo he mencionado Hay extraordinarias oportunidades Para las Repúblicas Dominicanas Y las vamos a aprovechar La visita La misión comercial De Jamaica A la República Dominicana Estuvo encabezada Por el ministro de Comercio Robin Hill Y por la presidenta De Jampro Que es la Asociación En la entidad Promotora de Inversión Y Exportación De Jamaica Y también Por el presidente Del PSOJ Que es La organización Del sector privado De Jamaica Que es una Cúpula Empresarial Que reúne Diferentes asociaciones De Jamaica Y que es El equivalente Al CONEP Dentro de las actividades En esa misión Fue un acuerdo Firmado entre El CONEP Y la República Dominicana Esto unido A la creación De la Cámara Dominico-Jamaiquina Y el capítulo De esa Cámara En Jamaica Que fue puesto En marcha En la En la En la Semana Dominicana En Jamaica Pues muestra Que hay Un alto interés Y un auge Un momentum Que se ha ganado En las relaciones Bilaterales Entre Jamaica Y la República Dominicana Gracias al esfuerzo De la embajadora Dominicana En Jamaica Angie Martínez Que ha hecho Una extraordinaria labor Trayendo Ambos lados Y todas las palabras De la delegación De Jamaica Hacia la embajadora Demuestra El cariño Que se ha ganado Y como ha sido El motor Para esto Hay una conectividad Ya tenemos Buena conectividad Marítima Y ya tenemos Conectividad aérea Se van a Aumentar A partir de mayo A cuatro Las frecuencias Semanales Entre Kingston Y Santo Domingo Que tenemos que aprovechar Para ir a los mercados Para contactar A los mercados Jamaica Importa 6 mil millones De dólares Al año Y nosotros Apenas le vendemos 86 O sea Hay muchas oportunidades Tanto en comercio De bienes Como de servicios Y tanto En inversiones De doble vía Este es el momento De aprovechar Jamaica Vamos a escucharlo De Metriciaga Que es el presidente De la PSOJ A quien entrevistamos Durante la visita De Jamaica A la República Dominicana Ella A la República Dominicana A la República Dominicana Muy buenas amigos de Ready para Exportar, nos hemos trasladado al Hotel Embajador donde en estos momentos está la misión comercial de Jamaica a la República Dominicana liderada por el ministro de Comercio e Industrias de Jamaica y también por la organización del sector privado de Jamaica. El PSOJ, que es la institución sombrilla del sector privado, y aquí estamos hablando con su presidente, el señor Métri Ciaga. Bienvenidos a la República Dominicana. Conte un poco sobre esta misión que ha venido a la República Dominicana. Muchas gracias por haberme aquí. Esta misión fue organizada entre Jampro, la organización de sector privado y el ministro de Inversión y Comercio. Está siendo ledo por nuestro ministro, Senator Aubin Hill, y tenemos una delegación de aproximadamente 27 personas aquí. You had a team that came to Jamaica of about 40 personas about a month ago, and it was very impressive. We got them to meet with the Prime Minister, we got them to go into factories, we had a big expo, and it was great to have the Dominican business people in Jamaica, and we wanted to reciprocate, we wanted to come back here. We wanted to make sure that the lines of communication between both countries and between both countries' business people are open, and that there is availability of business for all of us in both countries. Yes, the economy of both countries are growing economies. Where are the sectors that you see opportunities for trade and investment between the two countries? Oh, it's huge. It's all sectors, quite frankly. Tourism, special economic zones, manufacturing, distribution, trade, and the list goes on. So I would not like to segment any particular industry. Bueno, como vieron, de las palabras del propio señor Seaga, hay una oportunidad extraordinaria para las relaciones bilaterales. Este es el momento de enfocarse en el Caribe, de enfocarse en Jamaica, y yo espero que ustedes se entusiasmen, pero tienen que hacerlo con un plan, con una estrategia y de manera consistente. Muchísimas gracias por su sintonía y los esperamos la próxima semana en Reddit para Exportar y en Metropolis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!